Estas las competidoras del clásico Ciudad de Caracas Partida mal para Panarea y también para My Pleasure Por la parte central de la pista Juan Dujur va a pelear con Xiao Y también por dentro la yegua preciosísima Quedándose Agua Blanca en el cuarto lugar Y en el quinto de Spoyna Penúltima anda My Pleasure y última Panarea bastante lejos Está dominando Juan Dujur Mientras que insiste por la parte interior preciosísima Que es la gran favorita En el tercero continúa Xiao En el cuarto Agua Blanca, quinta de Spoyna Sexta anda My Pleasure y última continúa la yegua Panarea 22, 4 quintos Los primeros 400 metros Y Juan Dujur está dominando el clásico Ciudad de Caracas Con preciosísima en el segundo Y la yegua Xiao en el tercero En el cuarto continúa Agua Blanca Mientras que My Pleasure trata de descontar ventaja Aunque viene bastante lejos Juan Dujur dominando el clásico Aunque se abre mucho Cuando entran en la recta final Y aprovecha la yegua preciosísima Para colarse pegada a la baranda interior Viene avanzando para el tercero Agua Blanca Con la yegua Xiao Preciosísima por dentro Mejorando mucho My Pleasure Aunque anda bastante lejos todavía Preciosísima al frente La yegua Agua Blanca tratando de comprometerla Se defiende Preciosísima Agua Blanca por fuera contra Preciosísima Insiste la yegua pasando Agua Blanca La número 5 Agua Blanca gana el clásico Segunda Preciosísima Segunda Preciosísima Tercera My Pleasure Cuarta la yegua Xiao Quinta de Spoyna Y los últimos puestos para Juan Dujur y Panarea